Música Si tenemos agua, hay vida. Y habiendo vida, pues hay fauna, hay flora, entonces hay productos no maderables del bosque. Específicamente acá en Belén de los Andaquíes hemos apoyado el proceso de declaración del municipio como verde protector del agua en un ejercicio de protección del territorio, de resistencia, en el sentido en que todo ese patrimonio que tiene Belén a nivel hídrico y ambiental, pues sea reconocido, protegido, conservado. Eso no implica que las comunidades no puedan hacer un uso racional, sostenible, en armonía con la naturaleza. Hay lianas, hay resinas, hay banco de germoplasma, habrán semillas. Habiendo agua, pues en los terrenos que no están como áreas protegidas, pues entonces podemos tener muy buena producción habiendo agua. Aquí la gente en Belén de los Andaquíes está defendiendo sus áreas protegidas como espacios en los cuales la comunidad efectivamente participa en el control, en la vigilancia. En este momento tenemos 10 parques naturales, cerca de 55 mil hectáreas protegidas, de estricta conservación, de estricta protección. El ejemplo claro de gestión territorial aquí en Belén es como la gestión territorial sostenible se construye de los procesos locales, de los procesos de base. Incidimos en el consejo municipal, en la alcaldía municipal para que se declarara esto un parque natural. Pero difícil el concepto de hacerle pensar a los políticos de turno que esto fuera un parque natural donde había pasturas, había fincas, campesinos, escuelas. Nos encontramos en el parque municipal natural La Resaca, es la cuenca de abastecimiento del casco urbano del municipio de Belén de los Andaquíes. Lo que podemos observar acá en este bosque pequeño es un estado de regeneración natural porque hace 15 años fueron potreros y a partir de la gestión de parte de la fundación Tierra Viva, las tierras se compraron y se han recuperado para garantizar la calidad y cantidad de agua para el casco urbano del municipio a futuro. Se creó el parque, entonces luego sí iniciamos la gestión para que cada turno de alcaldía comprara terrenos, comprara fincas, comprara fincas. Los recursos que se destinaban para medio ambiente entonces los enfocábamos todos a la compra de terrenos, hasta que logramos comprar la totalidad de la cuenca. Belén de los Andaquíes hoy tiene agua para mí, tiene agua para mis hijos y tiene agua para el mundo de mis nietos. En el 2010 aparece un decreto que se llama 2372, que no reconoce las áreas protegidas o los parques naturales de los municipios. Eso indigna mucho a las poblaciones locales, a las bases sociales, a las mismas administraciones municipales porque todo un esfuerzo grande de muchos años de trabajo con tal de conservar sus áreas estratégicas para el municipio y para la comunidad no se reconoce. Después sobre esto vienen los bloques petroleros, se montan encima y eso causa una preocupación bastante grande porque como es que un esfuerzo de conservación de estos no se tenga en cuenta, solamente los parques nacionales, los parques regionales. La preocupación de la comunidad es proteger el territorio y hacerle el frente a esta intervención. Y hacerle el frente es conocer cómo es el desarrollo de estas actividades para estar con los ojos abiertos a cuidar nuestro recurso natural, que es el agua. La ciudadanía, hombres y mujeres de nuestro territorio, podamos con una firma decirle no a la extracción bioenergética y de esa manera darle la identidad a Belén Drozara, que es un municipio de protección. Entonces aquí el tener una comisión y un consejo cuyos lemas son la protección del agua y la cultura de la vida quiere decir que la gente está entendiendo que la vida es sagrada, que el agua es sagrada también. Y nos acusan. Ustedes son los que están deforestando, ustedes son los cazadores, ustedes son los que no saben administrar los recursos. Cuando son ellos quienes traen sus agencias mineras, sus agencias petroleras, cuando no hay apoyo o el apoyo que se hace queda en burocracia, en cuestiones administrativas y en ese embolate, a veces en corrupción, que se ven en muchos de los países, en muchas naciones de la Amazonía. Así la legislación colombiana diga no reconocemos los parques naturales de los municipios, nos tiene sin cuidado. ¿Qué quiere decir realmente el municipio de protección del agua? Es que se quiere en un futuro, 10 años, 20 años, tener un espacio municipal donde las personas puedan vivir bien, tengan bienestar, tengan identidad con su territorio, tengan cariño con su territorio y además puedan vivir en ese territorio. Lo que se busca es tener una política de nivel departamental que apunte a la protección, gestión, ordenación y conservación del territorio. Hemos logrado ya tener otra vez presencia de felinos y si hay presencia de felinos es porque la fauna hay con qué alimentarlos, que tengamos nuevamente diversidad. ¿Por qué? Porque es que en este lugar es un punto intermedio entre los Andes y la Baja Amazonía. En alguno de esos parques yo ya estoy generando investigación con otro compañero que también es socio, hay otros compañeros que ya son socios y también son biólogos, entonces hemos trabajado en diferentes líneas, la botánica, la herpetología. Contamos con una biodiversidad gigante, una riqueza invaluable. Así como yo hay otros jóvenes que desde niño los he conocido y han sido hijos de los directivos, de los miembros socios de la fundación que ahora hemos crecido, hemos hecho nuestro pregrado y estamos fortaleciendo desde base también un poco más técnica los procesos que se han acabado con la conservación. Entonces pues el relevo generacional parte de eso, de que nuestros padres que además fueron socios han querido también que inculcarnos esas cosas bonitas de la conservación a nosotros. Ruta Sandaquí, que es una agencia operadora de turismo que hace turismo de naturaleza como una estrategia para la conservación de estas áreas protegidas. De alguna manera si la vemos desde otra perspectiva puede ser sostenible, sustentable para la comunidad y la hacemos de una manera clara, que no sea nada invasiva. Ya somos el piloto para la Amazonía colombiana de un proceso de conservación y gobernanza que se ha venido inculcando, entonces también un poco la cultura hacia la conservación en el municipio se ha venido formando y se ha venido desarrollando. Lo que Corpo Amazonía pretende es identificar las determinantes ambientales, es identificar aquellas áreas de alta importancia ambiental, como humedales, como zonas de ronda, como nacimientos de agua, todas aquellas áreas que son de especial importancia ecosistémica para darle sostenibilidad a nuestras comunidades rurales. Pues esperamos que la experiencia de Belén de los Sandaquí nos ayude a replicar este trabajo comunitario y en equipo con las otras instituciones y de esta manera podamos llevar esa experiencia a otros municipios y departamentos de nuestra Amazonía colombiana. Es la esperanza, es la vida, están los recursos hídricos, naturales, de los cuales va a depender la sobrevivencia del planeta y de ahí la importancia de que nos reconozcamos como pueblo amazónico, pero no solo de nombre, sino también en coherencia. ¡Gracias!